El mundo dando vueltas y no te logro encontrar Y siento que todo sin ti desaparece Tu vida está sin colores y te quieres escapar Con este loco que te pertenece Olvídate del mundo y ven, ven, ven Escápate conmigo El sol brilla distinto cuando sales sobre ti Olvídate del mundo y ven, ven, ven Y baila conmigo